Hola amigos, bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a MacVega Como sabéis ya tenemos el lanzamiento del iPad Pro, ya lo tenemos entre nosotros Si no has visto el vídeo te lo dejo aquí en la esquina, además salió un MacBook Air y un Mac Mini Renovados, pero muchas de las preguntas que me están llegando en estos primeros momentos Nuestros primeros días es qué diferencia hay entre el iPad Pro 2018 y el 2020, cuál me conviene, cuál me compro Y vamos a con este vídeo responder a esas preguntas y para ello vamos a un poco diferenciarlo Y vamos a ver las diferencias y las similitudes que hay entre los dos modelos Eso sí deciros que el 2018 en la página web de Apple lo han descontinuado Así que si lo encontráis tendrá que ser que queden en las tiendas, en Amazon, en Internet, etc Que queden como restos que no se hayan vendido, así que eso tenedlo en cuenta Pero si os encontráis en esa tesitura vamos a diferenciar lo nuevo que tiene el 2020 con respecto a lo del 2018 Bueno, en aspecto físico el iPad es exactamente igual De hecho la pantalla, el Face ID y todo, incluso el conector Lightning y los altavoces son exactamente iguales y los mismos Exteriormente la única diferencia y no poca es la encontramos en la parte trasera Y es que el iPad Pro 2018 solo tenía una única cámara de 12 megapíxeles gran angular Sin embargo ahora el iPad Pro 2020 va a tener otra cámara más, van a tener dos cámaras A la misma cámara del año pasado se le suma otra cámara que va a ser un ultra gran angular Va a ser prácticamente igual que con el iPhone 11 Eso sí, en vez de tener 12 megapíxeles como el iPhone 11 va a tener solo 10 Reduce un poquito el tema de la resolución Pero sí que mantiene el tema de tener un gran angular y un ultra gran angular Como vemos ya tenemos una diferencia y es que el iPad Pro 2018 tiene una cámara gran angular Y el 2020 tiene dos cámaras, gran angular y ultra gran angular Con lo cual conseguimos un zoom de hasta por 0.5 Además este iPad 2020 tiene como principal novedad y diferenciadora con respecto al iPad anterior y a todos los iPads Que tiene un nuevo sensor Porque parece que hay una tercera cámara pero no, no es una tercera cámara Es un sensor láser que Apple ha denominado LiDAR Y es un sensor que se dedica a mapear toda tu habitación o el exterior, etc. A través de una tecnología láser ¿Qué puedes hacer con esto? Pues en una distancia de hasta 5 metros puede calcular y hacer cálculos de distancias Con lo cual la realidad aumentada, mapeo para fotos o miles de cosas Pues va a ser todo mucho más rápido, más preciso y mejor Por lo tanto en la obtención de datos Por ejemplo a la hora de colocar, yo que sé, en una app de colocar muebles en realidad aumentada Pues la va a colocar mucho mejor y mucho más rápido Y eso es uno de muchísimos y múltiples usos que pueda tener estas cámaras Luego vamos a la parte interior que es otra de las partes donde podemos encontrar diferencias en este iPad Pro Lo primero el almacenamiento El iPad Pro 2018 tenía una capacidad básica de 64 GB Sin embargo este de 2020 pasa a tener 128 GB Con lo cual vemos que duplica el tema del almacenamiento Y además mantiene el mismo precio con respecto a cuando el de 2018 se presentó Y hasta que pues ha llegado este 2020 Con lo cual vemos que por el mismo precio Apple nos ha dado el doble de almacenamiento También en el de 2020 tenemos un nuevo chip que va a ser un poquito más rápido Todavía habrá que esperar a que lleguen los iPads Y por lo tanto podemos hacer benchmark y test de velocidad Pero va a ser un chip A12Z Y recordad que el 2018 es A12X Con lo cual es una remodelación o una evolución del chip A12 Que lo hace un poco más rápido Así que este nuevo iPad va a ser más rápido por tener este nuevo procesador Pero además Apple en la parte interior ha puesto una mejora en disipación térmica Esto que quiere decir que el procesador cuando se caliente, cuando esté trabajando Va a notar menos calor y por lo tanto el iPad se calentará menos Y tendrá mejor rendimiento con respecto al de 2018 Otra de las mejoras que trae este nuevo chip A12Z Es que va a tener un núcleo más El iPad 2018 tiene 7 núcleos y sin embargo este tiene 8 Este núcleo extra lo que nos va a aportar es más fluidez en la edición 4K Y en el modelado de objetos 3D y programas que trabajen en esto En 3D, 4K y en estas nuevas modalidades que son mucho más pesadas para el sistema para mover Además en el iPad 2020 se han colocado 5 micrófonos profesionales Que recuerdan a los micrófonos que tenemos en el MacBook Pro de 16 Que son micrófonos que nos van a servir para que por ejemplo si estamos haciendo FaceTime O queremos hacer una grabación o lo que sea Pues se nos escuche mucho mejor si no tenemos para conectar un micro ya profesional Cosa que el de 2018 no tiene Tiene micros normales que si son buenos pero no llegan a ser como estos de 2020 ni de lejos Además con respecto a la memoria RAM del dispositivo En los iPad 2018 teníamos de 4 a 6 GB de memoria RAM dependiendo del almacenamiento Los que tenían almacenamientos altos tenían 6 Y los que tenían almacenamientos bajos como por ejemplo el básico de 64 pues tenían 4 Sin embargo en el nuevo iPad parece que todos los iPads de todos los modelos de almacenamiento Van a tener 6 GB de memoria RAM Por último este iPad 2020 cuenta con Wi-Fi 6 Con lo cual vamos a notar una mayor conectividad en la parte del Wi-Fi para la velocidad de internet Pero además de esto ¿Qué diferencias hay? Pues ninguna más Estas son las diferencias entre uno y otro Que no son pocas Son algunas como hemos visto Son unas cuantas Ahora bien La pregunta que me vas a hacer es Cristo ¿Con cuál te quedarías tú? Pues bueno yo me quedaría con el de 2020 si tienes el dinero para O tenías el dinero para comprarte el de 2018 Porque te llevas todas las mejoras pero sin embargo como he dicho los precios se mantienen Otra cosa diferente es que puedas encontrar en las tiendas el iPad de 2018 a menor precio Con respecto al de 2020 En todo caso lo que tendrías que hacer es ver si el de 2018 pues cumple tus expectativas Y la soluciona y si la diferencia en precio es pues ya considerable Si lo es pues perfectamente te puedes ir por el de 2018 que sigue siendo un iPad Genial no Lo siguiente y desorbitantemente potente Pero si la diferencia es mínima o alguna de las cosas que te he nombrado del de 2020 Pues si te hacen interés yo que sea por el tema de micrófonos o por el tema de esa potencia extra O por cualquiera de las cosas que he nombrado pues entonces vete por el de 2020 O si por ejemplo hay muy poca diferencia digamos 50 dólares o 100 dólares o euros Pues a lo mejor te podrías plantear el de 2020 Y ya si pues tienes el último y ya pues disfruta de todas las novedades del nuevo iPad Y nada estas son las diferencias y esta es mi opinión Pero déjame aquí en la parte de abajo cual es la tuya cual te vas a comprar No me voy a meter ni os voy a contestar a temas de almacenamiento Porque entonces ya la cosa se vuelve loca Almacenamiento tanto en el 2018 como el de 2020 es lo que tú necesites Si necesitas más o menos pues ya es cosa tuya Y nada nos vemos en el próximo vídeo del canal pero es para noticias o rumores o cosas que puedan llegar de última hora Aquí suscríbete al lado, campanita, súper importante la campanita para que YouTube te avise cuando suba vídeo Y como no like y en la descripción de este vídeo tienes mis redes sociales Donde primero normalmente pues anuncio que va a venir un vídeo o ha habido una noticia extra Y también tienes el podcast en la descripción de La Vuelta a la Manzana Donde comentaremos todo esto del iPad y muchas otras cosas más detalladamente Y como no si quieres venir a charlas privadas o a charlas en Skype etc O grupo de Telegram y otras muchas ventajas pues tienes el grupo de Patreon Que lo tienes en la descripción donde por un café al mes pues te unes al grupo y bienvenido a la familia Y nada nos vemos en el próximo vídeo del canal, nos vemos aquí en McVega ¡Suscríbete al canal!